En un pueblo Querido villamadero guerrero Año del 2014 Mero 12 de febrero Sucedió una gran desgracia Que de acordarme no quiero Mataron a un profesor Que muerte tan dolorosa Maestros y estudiantes Le llevaron una rosa Aquí estamos tus amigos Jesús Mondragón Mendoza Licenciado y maestro Prociencia en la administración Productor y ganadero Importante en la región Para el TAC de Altamirano Fuiste orgullo con razón De su linda madrecita El cuerpo fue despedido La banda tocaba un gusto Seguro podía sentirlo El cascoteo de caballos Despidiendo a un gran amigo Lo recibió su caballo En la entrada del panteón Haciéndole reverencia Te llevas mi corazón Como tu nombre otro amigo Adiós Chucho Mondragón Adiós Chucho Mondragón